Música Bueno, vamos rapidito a ver como terminamos nuestro mueble En la pasada lección nos quedamos en que ahora íbamos a la fase donde íbamos a disimular el laminado El laminado de nuestra mesita Pero yo quería, antes de irme al laminado, adelantar algo aquí Si ustedes se fijan, nuestra gaveta tiene una altura Si utilizamos la cinta métrica, de 6 pulgadas Ok Vamos a levantar un poquito más la profundidad de esta gaveta Y nosotros podemos llevarla, si utilizamos la cinta métrica Podemos subirla más o menos al doble Unas 11 pulgadas, 12 pulgadas, diría yo Vamos a llevarle unas 12 pulgadas Así que vamos a escribir 12 pulgadas Nuestra cinta métrica se ajusta Podemos seleccionar nuestro grupo Hacer un right click Y decirle edit group Cuando estemos dentro de edit group Volvemos, recuerden que nosotros agrupamos el cajoncito primero Así que vamos a darle un edit group otra vez Y vamos a escoger cada pieza Con el push and pull tool Perdón Recuerden que entonces cada pieza es un componente Vamos a tener otro right click Y decir edit component Ahora si, una vez estemos dentro del componente Push and pull tool Y levantamos hasta llegar a las 12 pulgadas Ok Cuando estemos en las 12 pulgadas Soltamos Y ahora vamos a hacer lo mismo con cada pieza Ok Double click Podemos hacer double click para entrar dentro de la pieza Esto es como Como Adobe Muse Que cuando usted tiene un objeto agrupado Y hasta InDesign Uno cada vez que le da double click Uno entra dentro de ese grupo Así que Con un double click En nuestro componente Subimos Cada pieza Y si se fijan Como Este lateral Era una copia de este otro lateral Y al igual que la parte de atrás Era una copia De la parte frontal Pues Solamente tuvimos que editar Dos piezas Y creamos La altura perfecta Para cada objeto Double click Afuera Para salir Y ya tenemos Nuestra gaveta Con una profundidad Bastante Onda Así que Podemos tomar Nuestra gaveta Con la M Y la podemos empujar Hacia adentro Ay perdón Estoy Vamos a darle un escape Un momentito Cuando ocurran este tipo de error Con darle escape La herramienta se suelta Y pueden asegurarse De que Están haciendo O seleccionando Lo correcto Seleccionamos Ahora si Presionamos shift Para mantener Derechita esa línea Y ya cerramos Nuestra gaveta Ok Vamos a laminar ahora Para laminar Lógico No tengo Muestras de laminado Lo que si tengo Es El poder Del internet Así que Vamos un momentito A safari Y vamos a buscar En google La mitec Esto es un website Donde hay Que se dedica Mejor dicho Es una compañía Que se dedica Al laminado Y la mitec Tiene Si más no me equivoco En Productos Vamos a ver No En laminados De alta precisión Colecciones Tienen unas colecciones Que por ejemplo Si yo voy a madera Selecciono madera Me salen unas muestras Con su nombre Y todo Número de serie Y whatever En este caso Yo voy a escoger Digamos Este El urban ash 1519 Si yo selecciono El urban ash 1519 Puedo hacer Dos cosas Descargar la muestra Y ahí va a bajar Un jpeg De la muestra Como también puedo Hacer un screenshot De la De la pantalla Así que en este caso Yo voy a Descargar la muestra Vamos a ver Cuanto se tarda No me está funcionando El botoncito De descargar Pues en este caso Vamos a hacer Un screenshot De esta muestra Ok Como yo hago El screenshot Shift command 4 Y selecciono Dragueo La parte A fotografiar En la pantalla Y eso cae En mi desktop Ok Podemos cerrar Aquí Y regresamos A Sketchup Mira Ahora fue que bajó Viste Todo es cuestión De internet Lentitud Y aquí se abre Mi muestra En Photoshop Ok Una vez tenemos Nuestra muestra Déjame ver Que tamaño tiene Image size Tenemos un tamaño Aquí 300 De resolución Es muy grande Vamos a bajar Esto a unos 75 Y ya tenemos Dos megas Vamos a dejarlo En 72 Ok Tenemos un mega Un tamaño Aceptable Le damos ok Y le damos Un save for web Vamos a darle Un jpeg A 60% Y esto me hace Que baje A unos 127k Que es menos De un mega O sea que Está perfecto Le damos save Vamos a tirarlo Al desktop Se llama HD urban ash Le damos save Y ya podemos Cerrar Nuestra imagen Regresamos A SketchUp Ok Regresamos A SketchUp Y en SketchUp Vamos a Windows Materiales Materials Cuando seleccionamos Materials En el área De New Texture Hay un submenú Donde vamos a seleccionar Wood En Wood Ya el tiene Unos materiales Predefinidos Pero yo quiero Específicamente La que yo baje Así que vamos a Color En Color Dice New Texture Vamos al desktop Buscamos El HD urban ash JPEG Y le damos Open A que tamaño Queremos esta Lámina Pues vamos a Decirle Vamos a dejarle Ese nombre Y vamos a Decirle Que queremos Que tenga Un tamaño De 4 pies Ok Como La altura Está Linkeado O amarrado Proporcionalmente Al ancho Pues esa imagen Ahora mismo Va a tener Una altura O un width Mejor dicho De 4 pies Por 5 pies De alto Usualmente Las planchas Son 4x8 Pero en este caso Vamos a dejar Este 4x5 Cuestión de Dibujo técnico Y le damos Ok Y ahora aquí En la paleta De colors Si se fijan En wood Aparece nuestro Laminado nuevo Así que lo seleccionamos Y cuando lo seleccionamos Aparece Nuestro paint bucket Ok Pero Si yo pinto Déjame Sacar un momentito La gaveta Para afuera Vamos a ver Si es verdad Lo que a veces Me ha pasado Que exactamente Que si yo pinto Un grupo Pues esa pintura Le va a caer A todo ese grupo Eso vamos a darle Un do Y así que primero Vamos a Double click Para entrar En cada grupo En este caso Como yo Tengo que pensar Que es lo que yo Necesito laminar Yo voy a dejar El interior blanco Del color PVC Así que Que vamos a hacer Vamos a darle Otro double click Para entrar Por cada Face Por cada cara De la imagen So en este caso Ya puedo seleccionar Mi maderita Mi mejor dicho Mi laminado Con el paint bucket Y voy Parte por parte Como si yo Estuviese laminando En la vida real Esta gaveta Ok Si ustedes se fijan Como yo hice Una copia De Esta Primera tapa Con esta segunda Con la parte de atrás Cuando yo pinté La parte De afuera De la tapa También se pintó Mi parte Trasera Eso que vamos a hacer Vamos a seleccionar La tapa de atrás La podemos ver Por aquí Vamos a seleccionar Un right click Y le decimos Make unique Que sea única Ahora si Nosotros podemos Seleccionar Nuestra Parte trasera Del dibujo Y vamos a pintarlo De blanco Porque eso yo lo quiero Color PVC Ok Aquí también Yo quiero color PVC Así que vamos a pintar De blanco Perfecto Ok Ahora podemos Regresar Al desktop Un par de clics Double clics Para regresar Entonces De esta forma Es que vamos Entonces A ir Laminando Digitalmente Hablando Cada pieza Por ejemplo Vamos a escoger El lado lateral Hacemos Perdón Un double click Entramos en el Pero para no pintar La pieza Del otro lado Antes de pintarla Voy a hacerla Make unique Aunque yo creo Que ya está Make unique Así que vamos A seleccionarla Y vamos a pintarla Pintamos Pintamos Laminamos aquí Allá abajo no Por dentro tampoco Y efectivamente Ya estaba hecha Una pieza Única Ok Y faltaría Aquí arriba Perfecto Y así Vamos a hacer Con cada pieza Laminamos 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 aquí atrás Próxima pieza Pintamos 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 Ok Vamos para la parte de atrás Seleccionamos Seleccionamos Double click Para entrar Pintamos Y podemos pintar también Yo lo único que quiero es El interior En blanco Ok La gaveta Lo mismo Va a ir color de blanco Pero en este caso Yo quisiera Laminar El tope O mejor dicho El borde superior Así que Vamos a entrar En cada pieza Haciendo double click Para entrar Y Pintamos Con la misma Técnica Pintamos la parte de atrás Double click Para salir Hacia afuera Y ahí tenemos Ok Esta sería La forma Vamos a ver Si necesitamos Laminar En algún otro lado Esto lo voy a dejar Blanco Aquí también Perfecto Ya podemos cerrar Nuestra paleta De colores Y ahora Terminamos Lo que sería Nuestro mueble Faltaría un detallito Que sería El tirador De aquí Eso lo conseguimos Rápido SketchUp Tiene una galería En el internet De elementos O sea que Si usted va A file 3D Warehouse Get model Se abre esta ventana Donde Uno puede Hacer un search A través del internet Handles Déjame ver Handles Handles Aquí estamos Vamos a buscar Un handle bonito Creo que voy a seleccionar Este Cuadradito Moderno Le decimos Download Le decimos Ok Y Ahora usted dice ¿Dónde está? Él está Dentro del cursor Así que Yo voy a hacer Un clic aquí Y él va a caer Un poquito más adelante A veces cae Donde uno hace clic Pero para poder Colocarlo Yo lo que voy a hacer Es que voy a irme A una vista superior Me voy con el Parallel Projection Selecciono la M Para mover el cursor O mejor dicho El Selection Tool Y mover Nuestra pieza Me aseguro que Este en su lugar Voy a hacer Una vista frontal O mejor dicho De lado Para subirla Para subirla Más o menos En el medio Y una vista Frontal Para ver Dónde es que va a caer Más o menos Tengo ahí ¿Cómo yo sé que está En el medio? Yo puedo utilizar El Lápiz El Line Tool Y buscar En la parte frontal De la gaveta Si ustedes notan El lápiz Va a hacer un snapping En el mismo centro Ahí Ese es mi medio Yo puedo dibujar Una línea Y entonces Seleccionar Mi objeto Y moverlo Hasta hacer un snap En esa línea Después puedo Borrar la línea Ya que no me hace falta Y ahora Puedo Regresar A la perspectiva Y ya tengo Mi gaveta Con su handle Puedo Agrupar Toda la gaveta Y ahora Si puedo Decirle A View Hide Me esconda Las guías También puedo Decirle Escóndeme El axis Y ahora Puedo Orbitar Alrededor De mi objeto O mi maqueta Del objeto Que yo voy a construir Más adelante Ok Puedo Seleccionar Toda mi gaveta Moverla Hacia adentro Simulando El cierre Y este es el mueble Que vamos a construir Con PVC Así que En el próximo video Voy a Entonces enseñarles Como Dibujarle O escribirle Las medidas Que tiene cada pieza Este Para entonces Crear Como quien dice Un plano De construcción Para poder Llevar Nuestro objeto Del concepto A la realidad Entonces Ver La realidad SeleccKEN El 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 Es El